Incluso en los primeros días de la cohetería teórica a principios del siglo XX, el pionero ruso Konstantin Tchokhovsky se dio cuenta de que quemar hidrógeno en un motor de cohete implicaría beneficios importantes sobre la mayoría de propulsores. Sin embargo, pasaría medio siglo antes de que el hidrógeno comenzara a procesarse en cantidades lo suficientemente grandes como para usarse en experimentos prácticos con motores de cohete. La ración del hidrógeno con el oxígeno es particularmente energética y el producto de escape, el vapor de agua, es ambientalmente benigno. Sale de un cohete a velocidades extremadamente altas y lo convierte en un motor particularmente eficiente, con un impulso específico hasta un 40% mayor que el producido por el RP-1. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, mientras los ingenieros del ejército de los Estados Unidos aprendían todo lo que podían de los ingenieros alemanes y sus cohetes A4, la Marina de los Estados Unidos había iniciado sus propios estudios sobre cohetes. En asociación con el Laboratorio de Propulsión a Chorro, que entonces aún era una institución que estudiaba únicamente la propulsión a chorro, investigó la posibilidad de usar hidrógeno y oxígeno para impulsar un vehículo capaz de alcanzar grandes altitudes. En 1947, con la ayuda de una empresa especializada en alta tecnología, Aerojet, estos estudios llevaron a un motor que producía 13,3 kilonewtons. El predecesor de la NASA, el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, o NACA, estaba realizando estudios paralelos. A medida que el mundo de la aviación comenzó a pasar de los motores de pistón a la propulsión a chorro en todas sus formas, NACA exploró muchas de las posibilidades tecnológicas, incluida la cohetería. Un grupo, dirigido por el futuro jefe de la NASA, Abe Silverstein, analizó combinaciones exóticas de alta energía, como el flúor líquido o el hidrógeno, así como una lluvia de ideas sobre muchos temas relacionados con el diseño del motor, incluido el uso de inyectores similares a pomos de ducha. Mientras el grupo de Silverstein trabajaba en un motor de 90 kilonewtons en la década de 1950, se decidió una combinación propulsora de oxígeno líquido e hidrógeno líquido. Para respaldar esta investigación, se aumentó la producción de hidrógeno. Con la creación de una agencia militar llamada ARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, y en asociación con el fabricante de motores Prada & Whitney, NACA desarrolló un motor experimental, el XLR-115, que eventualmente se convertiría en la estrella de las etapas propulsadas por hidrógeno, el RL-10. Centaur Como sucedía a menudo en la investigación de cohetes de Estados Unidos, en esta época muchas asociaciones y alianzas mejoraron el desarrollo continuo de los cohetes de hidrógeno. Mientras NACA continuaba con su trabajo, los constructores del propulsor ATLAS, CONVER, parte de General Dynamics, deseaban crear una potente etapa superior para su cohete y eligieron el Hidrolux como su combinación propulsora. Esta etapa se llamaría Centaur o Centauro. Consciente del increíble trabajo de Prada & Whitney en el XLR-115, CONVER eligió el motor RL-10. ARPA ordenó seis Centaurs y al hacerlo estableció una línea de evolución de etapas superiores impulsadas por hidrógeno que continúa a día de hoy. A lo largo de las décadas, estas etapas han acelerado hacia el espacio profundo naves tan notables como las Vikings a Marte, las Voyager a los planetas exteriores y Cassini a Saturno. Las lecciones aprendidas en el desarrollo de Centaur y del RL-10 tendrían una profunda influencia a las etapas superiores de Saturno V y los motores J2 que las impulsaban. Por ejemplo, los tanques Centaur estaban separados por un domo común que estaba aislado para evitar que los dos propulsores se afectasen térmicamente entre sí. Aunque tanto el LOX como el hidrógeno líquido estaban extremadamente fríos, la diferencia de temperatura en el domo seguía siendo de casi 70 ºC. El propio RL-10 introdujo importantes innovaciones en los cohetes de hidrógeno. La cara del inyector, en lugar de estar hecha de metal sólido, era porosa. Se sintetizaron capas de malla de acero fusionadas para formar un bloque de metal rígido pero poroso. En uso, se alimentaba algo de hidrógeno gaseoso a través de los poros del inyector para mantenerlo frío, mientras que la mayor parte de los propulsores pasaban a través de los orificios de la placa de inyección. Otra idea fue utilizar el hidrógeno como lubricante para las piezas móviles del motor. Para ser líquido, el hidrógeno tenía que enfriarse a sólo 20 ºC por encima del cero absoluto. Luego tuvo que ser bombeado a las paredes de la cámara de combustión en forma líquida. Cualquier parte del motor expuesta al hidrógeno se enfriaba de manera similar, incluida la maquinaria en movimiento que requería lubricación. Casi cualquier otra sustancia utilizada convencionalmente como lubricante se congelaría a esa temperatura, pero el uso del hidrógeno en esta función evitó el problema. El RL10 impulsó sus turbomombas utilizando una técnica conocida como ciclo de expansión cerrado. En lugar de quemar parte del propulsor en un generador de gas como el F1, el combustible líquido del RL10 se convierte en gas dentro de las tuberías de enfriamiento de las cámaras de combustión y este gas se ocupa de impulsar las turbomombas. NACA se transformó en NASA hacia finales de 1958. Abe Silverstein pasó a los niveles superiores de la nueva agencia, donde presidió un comité para estudiar el desarrollo del vehículo Saturn y sus posibilidades. Ya entusiasmado con la propulsión LOX hidrógeno, Silverstein fue muy influyente al recomendar estos propulsores criogénicos para las etapas superiores de Saturno. Además de los primeros conceptos para usar un Centaur en una configuración de uno o dos motores como una de las etapas superiores del Saturno-1, el Marshall Space Flight Center previó una nueva etapa de cohete, el S4. 6 RL10 para formar una etapa superior grande y potente que creasen la distintiva etapa S1. La etapa que casi acaba con todo el programa Saturno, de la que hablaré en el próximo vídeo de esta serie. Así que, no olvides suscribirte y activar la campanita. Ahora, sigamos hablando del J-2. Hacia el J-2. Con gran parte de la experiencia de desarrollo en hidrógeno líquido ya disponible a finales de 1959, la NASA comenzó a explorar las posibilidades de un motor hidrógeno mucho más potente. El RL10 era un motor con una potencia relativamente baja, y si los viajes espaciales tripulados iban a desarrollarse más allá de los experimentos iniciales, se esperaban cargas muy pesadas. Así que estaba claro que se necesitaría algo más fuerte. Inicialmente, la NASA imaginó un motor 10 veces más potente que el entonces RL10 con un empuje de 665 kilonewtons. Pero al igual que el F1, las ambiciones crecieron aún más, y el objetivo se fijó en 890 kilonewtons. Este motor sería designado J-2, y en septiembre de 1960 se contrató a Rocketdyne para desarrollarlo. El contrato fue histórico, porque por primera vez la máxima seguridad para el vuelo tripulado fue una cáusula establecida en el desarrollo del motor. Este era abiertamente un motor para transportar humanos. Desarrollo Rocketdyne ya tenía experiencia en el desarrollo de motores de cohetes grandes al producir el H-1 para la primera etapa de 8 motores del Saturno-1. El empuje de ese motor era similar al del J-2. La compañía también estaba abordando y domesticando el enorme poder del F1. Pero como motor totalmente criogénico que funcionaría en el vacío, el J-2 presentó nuevos desafíos. Por ejemplo, se tuvo que construir una gran cámara de vacío para permitir que los componentes se probaran en el entorno previsto. Sin embargo, con la experiencia de Rocketdyne en el campo, el desarrollo del J-2 avanzó a un ritmo rápido. En dos meses se había producido un inyector experimental. En seis se realizaban encendidos con una cámara no refrigerada. En un año, una unidad totalmente terminada estaba realizando encendidos de más de 4 minutos. Los principales problemas tuvieron que ser tratados en el camino. Por ejemplo, Rocketdyne comenzó con un inyector sólido con cara de cobre, similar al utilizado en sus motores convencionales como el H1 y el F1. Solo que descubrieron que las condiciones térmicas dentro de un motor que quema hidrógeno son sustancialmente diferentes a las del RP1. Las espectaculares llamas verdes que quemaban el motor eran una señal segura de que se estaba quemando el inyector. Pratt y Whitney habían tenido el mismo problema con el RL10 y lo solucionaron construyendo el inyector con metal poroso y pasando hidrógeno gaseoso a través de él para mantenerlo frío. Reacio al principio a aceptar ideas ajenas a la empresa, la NASA tuvo que obligar a Rocketdyne a tragarse su orgullo institucional y adoptar el concepto de inyector poroso. Como motor completamente criogénico, el J2 presentó una serie de problemas térmicos muy difíciles. A temperaturas LOX, de menos 183 grados, tendría a formarse una capa aislante de escarcha alrededor de conductos, líneas y colectores. Pero el hidrógeno líquido, a 253 bajo cero, estaba tan frío que el aire mismo se licuaba y se derramaba de los componentes enfriados, exponiéndolos a más aire y aportando más calor a los componentes. Era como una cinta transportadora de calor no deseado. Por lo tanto, Rocketdyne aisló todos los conductos que transportaba en hidrógeno con camisas de vacío. Sin embargo, esta solución se vuelve complicada cuando dos conductos de 20 centímetros de diámetro llevaban LOX e hidrógeno al motor. Los conductos de propulsor tenían que adaptarse a los movimientos de flexión, expansión y contracción creados por un motor con el que debía moverse más de 10 grados para dirigir el cohete. La solución fue utilizar un conjunto doble de fuelles metálicos con un vacío entre ellos como camisa. Un marco articulado alrededor del conducto proporcionó apoyo adicional. Igual que otros motores, se adoptó el enfriamiento regenerativo pasando el combustible a través de tuberías que formaban las paredes de la cámara. Una diferencia importante con este gran motor de hidrógeno era que el combustible líquido se convertía en gas a mitad de su recorrido y lo hacía en grandes cantidades. Los ingenieros utilizaron el diseño por computadora, en este momento una técnica muy novedosa, para llegar a un acuerdo con la compleja dinámica de fluidos involucrada en el diseño de la tubería y su perfil de sección transversal. Descripción del motor A primera vista, el J2 es como un F1 pequeñito. Una comparación de sus esquemas daría algo así. Solo que este esquema no es completo. Este es el verdadero esquema del J2. Y no, no pienso explicaros para qué sirve cada conducto. Se construyó alrededor de una gran cámara de combustión en forma de campana de 272 centímetros de altura, hecha de tubería soldada alrededor de la cual se montaron bombas, un generador de gas y varios conductos. Ahí cesan las comparaciones, porque la naturaleza exótica del combustible implicaba diferencias muy profundas. El enfriamiento regenerativo del motor se logró pasando el combustible superfrío a través de las paredes de la cámara de empuje en su camino a ser consumido. En consecuencia, la cámara se construyó a partir de una red de tubos de acero inoxidable con paredes de solo 0,3 milímetros de espesor para una transferencia de calor eficiente. La parte superior de la cámara de combustible era un cilindro de un diámetro de 47 centímetros. Después de estrecharse la garganta a 37 centímetros, la cámara se abría en una tobera que tenía un diámetro interno de 196 centímetros en el plano de salida. La gran relación de expansión resultante de 27,5 a 1 muestra que este motor estaba diseñado para funcionar en el vacío. Una diferencia notable con el F1 es que el combustible no se introducía en la parte superior de la cámara, sino en un colector en la parte inferior. Por lo tanto, hacía una media pasada hasta la parte inferior de la boquilla a través de 180 tubos de bajada y una pasada completa hasta la parte superior a través de 360 tubos de subida antes de entrar en la cámara y quemarse. La duplicación de los tubos para el paso ascendente ayudó en el cambio de fase de hidrógeno líquido a gaseoso. La parte superior de la cámara de empuje estaba cubierta con un conjunto de 614 inyectores coaxiales, es decir, inyectores que suministran al mismo tiempo combustible y combustible, rodeados por una placa de inyección de metal poroso. Encima de eso estaba la entrada de oxígeno líquido que conducía al oxidante hacia el inyector y servía para transmitir el empuje del motor a un soporte de cardan y luego a la estructura del cohete. El soporte de cardan era una junta universal simple que facilitaba la dirección del motor. Inyector. El inyector usaba un método de mezclar el combustible y el oxígeno líquido que era muy diferente de los orificios en ángulo usados en el F1. En su lugar el J2 tenía inyectores coaxiales. La parte principal del inyector se fabricó a partir de una sola pieza de metal e incluía 614 tubos a través de los cuales pasaba oxígeno líquido bajo presión. Estos tubos de oxígeno líquido estaban rodeados por una capa inyectora de metal poroso. Espacio circular formaba un orificio alrededor de cada tubo LOX a través del cual se bombeaba hidrógeno para formar un flujo anular alrededor del oxígeno. Cuando estos dos flujos se encontraban, se mezclaban de manera eficiente para la combustión. Las puntas de los tubos LOX estaban ligeramente empotradas debajo de la cara del inyector para mejorar la estabilidad de la combustión. Se proporcionó mayor estabilidad al disponer una velocidad de salida para el hidrógeno líquido más rápida que la del oxígeno. Como en el caso del motor RL10 se permitió que alrededor del 3,5% del hidrógeno se filtrara a través del inyector poroso para mantenerlo frío. Turbobombas Mientras que el F1 combinaba bombas de oxígeno líquido y de combustible en una sola unidad impulsada por una turbina, la disposición del J2 era muy diferente. Debido a que el hidrógeno es mucho menos denso que el oxígeno, requerió medio alternativo para elevar su presión. Esto se tradujo en una velocidad de turbina mucho más alta y por lo tanto en una turbobomba separada. Un sistema de engranajes podría haber impulsado ambas bombas desde una sola turbina, pero esto habría agregado complejidad mecánica. Además, la criogenia extrema involucrada creaba problemas de lubricación. Las dos turbobombas estaban montadas en lados opuestos de la cámara de empuje. Al igual que las bombas del F1, estaban propulsadas por un generador de gas que quemaba una pequeña cantidad de los propulsores disponibles. El gas de escape resultante se alimentó primero a través de la turbina que impulsaba la bomba de combustible y luego a la turbina de la bomba de oxígeno líquido. Entre ellas, las dos bombas impulsaron aproximadamente un cuarto de tonelada métrica de propulsor en el motor por segundo. La bomba de combustible era de tipo axial, es decir, usaba múltiples discos de paletas de ventilador para empujar el hidrógeno a lo largo de un cilindro concéntrico con el eje de la bomba, similar al compresor de un motor a reacción. Este motor era accionado directamente por un eje de una turbina de dos etapas. El escape del generador de gas pasaba a través de dos turbinas para hacer girar el motor de la bomba a 27.000 revoluciones por minuto. Un conjunto de paletas estáticas ubicadas entre las ruedas de la turbina alineaba el flujo de gas. La bomba funcionaba a 5,8 megavatios para elevar la presión del hidrógeno a 8.446 kilopascales o 1.225 psi. Después de salir de la turbina de la bomba de combustible, el escape del generador de gas pasaba a impulsar la turbobomba LOX en el lado opuesto del motor. La turbina para la bomba LOX también era un arreglo de dos etapas con una sección de estator en el medio. Giraba a una velocidad mucho más lenta de 8.600 revoluciones por minuto para producir 1.6 megavatios. La turbina impulsaba directamente el rotor de la bomba, que era un arreglo centrífugo de inductor e impulsor, muy parecido al F1, para elevar la presión LOX a 1080p6. Ambas bombas fueron lubricadas con sus respectivos fluidos. Esto era extremadamente importante para la bomba de hidrógeno y su temperatura extremadamente baja. También ahorró peso. Una serie de sellos en los ejes de transmisión impidió que se filtraran a sus respectivas turbinas. A menudo se usaban sellos dinámicos en los que, mientras la bomba funcionaba, paletas adicionales con el eje creaban suficiente presión para contrarrestar cualquier tendencia de los fluidos a moverse en direcciones no deseadas. Generador de gas. El gas de la turbina provenía de un generador conectado directamente a la carcasa de la turbina de combustible. Dentro de esta unidad, dos bujías aseguraban que se encendieran los propulsores después de lo cual los gases de escape ricos en combustible pasaban a través de las secciones de turbina de ambas turbomombas. Una vez cumplida su función principal de impulsar las bombas, el gas pasaba a través de un intercambiador de calor donde su temperatura convertía el oxígeno líquido en oxígeno gaseoso para presurizar el tanque. El destino final de los gases de escape de la turbina debía alimentarse a un colector envolvente de manera similar a lo que ocurría en el F1, y luego alimentarse a la cámara de combustión a través de los inyectores adyacentes a las tuberías de combustible de la pared de la cámara. Sin embargo, su función aquí no era proteger una superficie. En cambio, el gas rico en combustible completaba su combustión y al hacerlo mejoraba aún más la eficiencia del motor. Válvulas principales. Dos conductos aislados dirigían los propulsores desde sus respectivas bombas hasta la cámara de combustión. Un conducto alimentaba la cúpula LOX en la parte superior de la cámara. El otro conducto llevaba el hidrógeno en una ruta más larga hasta un colector que envolvía la cámara a medio camino entre la garganta y el plano de salida. Aquí alimentaba el sistema de enfriamiento regenerativo. Dentro de estos conductos estaban las válvulas principales del motor, una válvula LOX y una válvula de combustible. Ambas eran de tipo mariposa, es decir, el mecanismo de cierre central era un disco que se asentaba en el paso. Girando 90 grados, el disco podría abrir o cerrar la válvula. Normalmente estaban cerradas bajo la acción de un resorte y abiertas por la aplicación de presión neumática. De manera similar a la válvula LOX del F1, cada válvula principal incluía un mecanismo de válvula de secuencia. Esto detectaba la posición de la mariposa para garantizar que otro evento sólo pudiera ocurrir en una etapa definida de la secuencia de inicio, cuando una válvula se había abierto en una medida particular. Además de estos elementos básicos del motor de cohete líquido, el J2 tenía una serie de subsistemas subsidiarios para ayudarlo a funcionar. DEPÓSITO DE ARRANQUE Apolo se trataba de ir a la Luna, y esto significaba dejar la seguridad gravitacional del planeta de origen. La forma en que se llevaba a cabo una misión requería que la nave espacial se estacionase en órbita terrestre baja para que se revisaran sus sistemas. Sólo entonces la tripulación partiría hacia la Luna mediante una maniobra conocida como inyección translunar. Esta maniobra era realizada por la tercera etapa S4B de Saturno, y requirió que el único motor J2 de la etapa se reiniciara en el espacio ya que se había utilizado para colocar el conjunto en órbita terrestre. De hecho, todos los motores J2 que se suministraron a la NASA tenían esta capacidad, pero no estaba habilitada en los cinco motores que alimentaban la etapa S2 porque sólo se encendían una vez por misión. Como prueba de ingeniería, el motor J2 del S4B de Apolo 9 fue reiniciado por segunda vez. Normalmente sólo se requería un reinicio para una misión lunar normal. El truco de iniciar y reiniciar un J2 era hacer girar sus turbinas. Una vez que las ruedas de la turbina giraban lo suficientemente rápido, la potencia que suministraba mantenía las presiones necesarias para mantener el motor en marcha hasta que se ordenara su apagado. La energía para hacer girar las turbinas al arranque provino de un tanque de hidrógeno gaseoso a alta presión que se llenó antes del lanzamiento. Apropiadamente, esto se conocía como el tanque de arranque. Un conducto que salía del tanque incluía una válvula que se abría para descargar el contenido del tanque al recibir una orde, por lo que se la conocía como válvula de descarga del tanque de arranque. Cuando esta válvula se abría, el hidrógeno del tanque entraba a las turbinas donde las hacía girar. A partir de este momento, había suficiente energía disponible en las turbobombas para forzar los propulentes hacia el generador de gas. Encendido por bujías, el gas de combustión resultante se hacía cargo de la tarea de impulsar las turbinas poniendo el motor en marcha. Esto permitía que el motor arrancase, pero no era capaz de hacer que arrancase de nuevo. Para ello había que rellenar el depósito de arranque con hidrógeno. Afortunadamente, mientras el motor estaba funcionando, generaba un suministro de hidrógeno a alta presión en las tuberías de la cámara de combustión. Por lo tanto, se instalaron dos alimentaciones desde la cámara de combustión hasta el tanque de arranque. Una alimentación extraía hidrógeno líquido a alta presión desde el punto donde ingresaba la cámara de empuje. La otra alimentación extraía hidrógeno gaseoso a alta presión desde el punto después de que el hidrógeno se vaporizara al pasar a través de la camisa de la cámara. Se permitía que estas alimentaciones de líquido y gas fluyeran hacia el tanque de arranque durante un periodo de un minuto mientras el motor funcionaba. La mezcla fue controlada para mantener las temperaturas y presiones del tanque de arranque dentro de sus límites. El tanque dentro de un tanque El tanque de arranque lleno de hidrógeno en realidad contenía otro tanque. Este tanque interno almacenaba gas helio para proporcionar la potencia neumática necesaria para operar las válvulas del motor. Al colocar un tanque dentro del otro se simplificó el diseño del motor. Además, la tendencia a las fugas del helio se limitaba manteniendo el tanque bajo presión y a baja temperatura. Derivación de la turbina del oxidante Dado que las dos turbobombas se accionaban con un solo suministro de gas de turbina, tenía que haber una forma de equilibrar su potencia. Por lo tanto, los ingenieros incluyeron un conducto que permitía que una fracción del gas se desviase de la turbina del oxidante de forma controlada. Una válvula dentro del conducto podía ajustar la eficacia de este desvío. Durante la puesta en marcha, la válvula se mantenía abierta para permitir que una gran fracción del gas de la turbina se desviara de la turbina del oxidante. Esto restringía la aceleración de la bomba oxidante, lo que significaba que inicialmente la mayor parte de lo que se introducía en la cámara era combustible. En los momentos finales del arranque del motor, la válvula de derivación se cierra, bloqueando el conducto de derivación y obligando a casi todo el gas a pasar por la turbina del oxidante para acelerar la bomba. Pero un agujero de la compuerta de la válvula permitía que un pequeño flujo de gas de turbina continuase a través del conducto de derivación. Los ingenieros jugaban con el tamaño de este orificio para calibrar el equilibrio de potencia de las dos bombas para cada motor fabricado. Válvula de control de la relación de mezcla A diferencia de los motores principales del transbordador espacial que podían regularse, los motores del Saturno 5 se clasificaron como motores de empuje fijo. Esto fue especialmente cierto para el F1, pero para el J2 había una forma de hacer pequeños ajustes en su empuje y eficiencia mientras estaba en funcionamiento. Los ingenieros utilizaron esta capacidad para obtener más rendimiento de las etapas S2 y S4b. Al quemar dos propulsores en un motor de cohete, los ingenieros deben elegir la relación de mezcla más apropiada, cuánto oxidante se quema con cuánto combustible. A primera vista podría parecer que la mejor relación es la que quema el combustible de forma más completa. Esto se conoce como relación estequiométrica. Y para una combinación de hidrógeno y oxígeno, la combustión más completa ocurre en una relación de mezcla de 8 a 1, porque cada átomo de oxígeno, peso atómico, 16, requiere dos átomos de hidrógeno, peso atómico, 1, para poder hacer una molécula de agua. Quemar 16 kilos de oxígeno con 2 kilos de hidrógeno producirá 18 kilos de agua y extraerá la máxima energía química posible. Sin embargo, otros factores influyen en la elección de la proporción. Estos incluyen la temperatura de combustión y la velocidad de escape, y por lo tanto, el impulso específico. Para el J-2 se eligió una proporción de 5 a 1, 5 kilos de oxígeno y 1 kilo de hidrógeno, con una cantidad de hidrógeno sin quemar saliendo por el escape. Esto produjo un empuje de aproximadamente 890 kilonewtons y un impulso específico de 427 segundos. Por lo tanto, la velocidad de escape fue de 4185 metros por segundo. Al agregar un pequeño conducto entre la salida y la entrada de la bomba del oxidante, y devolver una pequeña cantidad de oxígeno líquido a alta presión a la entrada, los ingenieros afectaron la capacidad de la bomba para hacer bien su trabajo. Además, una válvula en este conducto permitía controlar este efecto, lo que permitía cierto grado de ajuste en la relación de mezcla y por tanto de su empuje y eficiencia. Los primeros motores tenían una válvula de 3 posiciones que daba valores de relación de mezcla de 4,5 a 1, 5 a 1 y 5,5 a 1. Los motores de los S2 desde el Apolo 14 en adelante se simplificaron solamente a dos posiciones. Una configuración baja de 4,8 a 1 cuando estaba abierta y una configuración alta de 5,5 a 1 cuando estaba cerrada. Los motores J2 del S4B solo se quemaron a 4,5 o 5. Cambiar el ratio tuvo una serie de efectos. Cuando uno de los primeros motores se ajustaba a un ratio alto de 5,5 a 1, su empuje aumentaba a un mega newton porque había más oxígeno para reaccionar con el hidrógeno. Esto crea más energía pero también redujo el impulso específico a 424 segundos. Esto se debe a que las moléculas de agua son relativamente pesadas y requieren más energía para acelerarlas. Por lo tanto, la velocidad de escape era baja y también lo era la eficiencia. Pasar un ratio bajo de 4,5 a 1 redujo el empuje a solo 0,79 mega newtons. Pero debido a que había más hidrógeno sin quemar en el escape y debido a que el hidrógeno es ligero y por lo tanto puede acelerarse a velocidades de escape más rápidas, el impulso específico aumentaba a 430 segundos. Purga de propelente El uso de propulsores criogénicos, particularmente hidrógeno, requiere que las líneas de propulsor y de los conductos de propulsor del motor se enfríen antes del arranque del motor para evitar la formación prematura de gas y prevenir la cavitación dentro de las bombas. Se instaló un flujo de recirculación de propelente en los tanques a través de los conductos de alimentación para mantener las condiciones de frío en todo momento. Este flujo se extendió al motor abriendo válvulas de purga para asegurar un flujo de retorno a través de las bombas. Las válvulas estaban cerradas durante el funcionamiento del motor. Encendedor de chispa aumentada El hidrógeno líquido y el oxígeno, aunque son una combinación extremadamente inflamable, no son hipergólicos. Requieren una fuente de ignición para iniciar la combustión. En el generador de gas, el encendido se logró mediante un par de bujías. Para la cámara de empuje también se usaron dos bujías pero encendían una alimentación específica de propelente. Este era el encendedor de chispa aumentado y estaba montado en el centro de la placa de inyección. Después de apagar las bujías, la llama producida por el ASI se mantuvo para asegurar que la combustión se mantuviera en la que estaba siendo encendido para su primer o segundo encendido. El espectáculo comienza con una señal de la unidad de instrumentos del Saturno 5 que ordena el arranque del motor. Esto desencadenó el acto de calendamiento principalmente por la acción de la válvula de control del escenario principal, un mecanismo operado eléctricamente que secuenciaba correctamente las operaciones neumáticas de los distintos jugadores que seguiría. Se activaron dos bujías en el generador de gas y dos en el encendedor de chispa aumentado en el centro del inyector. Estos continuarían lanzando chispas durante el arranque hasta que un temporizador los desactive. Simultáneamente se permitió que el helio extraído del tanque dentro del tanque, a una presión regulada, ingresara al sistema de control neumático para operar las válvulas del motor. Como medida de precaución, se llenó un acumulador con helio para seguir suministrando presión en caso de pérdida de presión del tanque fuente. Esta presión de helio se utilizó para cerrar las válvulas de purga para detener la lenta recirculación de propulsor a través de las bombas estacionarias. Hasta ahora, este flujo había estado manteniendo refrigeradas las bombas y los conductos asociados. La presión abrió la válvula de derivación de la turbina LOX para que cuando las bombas comenzaran a girar, la velocidad de la bomba LOX se retuviera, inyectando principalmente combustible en la cámara de combustión. Con esta válvula abierta, parte del gas de la turbina, al menos inicialmente, pasaría por alto la turbina LOX. También se utilizó una alimentación de helio para purgar el domo LOX y los pasajes del oxidante del generador de gas. El comando de inicio desencadenó otro precursor del espectáculo principal, un temporizador que retrasó la operación de la válvula de descarga del tanque de inicio. Este temporizador funcionó durante 1, 3 u 8 segundos, según las circunstancias, para permitir suficiente tiempo para que el combustible superfrío circulara a través de la miríada de tuberías de las paredes de la cámara de empuje, acondicionándolas para el flujo que vendría cuando las bombas giraran. Para un motor de la etapa S2, el retraso fue de solo un segundo. Los 5 motores dentro de la sección entre etapas ya estaban bastante fríos en este momento, y al estar en grupo, tendían a mantenerse fríos entre sí. Un motor único de la etapa S4B tendría un retraso de 3 segundos para su primer arranque, ya que estaba aislado en su etapa intermedia y necesitaba un poco más de tiempo para enfriarse. Para el segundo inicio del S4B, se requirió un retraso de 8 segundos, porque el sol calentaba sus tuberías al estar expuestas durante casi 3 horas en órbita. Para establecer un flujo de combustible a través de la cámara de combustión, la válvula principal de combustible se abría, enviando también combustible al ASI. Se abrió otra válvula para alimentar LOX al ASI, después de lo cual las bujías encendían el combustible para crear una llama en el centro de la placa del inyector. Vamos, como la llama piloto de un calentador. Por fin los preparativos iniciales estaban en su lugar y el espectáculo principal podía comenzar. Con la llama ASI ardiendo, ambos propulsores fluían lentamente a través de los rotores de la bomba estacionaria. Cuando la válvula principal de combustible alcanzaba su posición del 90%, activaba una válvula de secuencia integrada en su mecanismo para permitir que la presión del helio pasara a otra válvula que controlaría el funcionamiento del STDV. ¿Ya te has olvidado de lo que son esas siglas, verdad? Dale para atrás al vídeo. Ahora la acción comenzaba a aumentar cuando el tanque de arranque descargaba su contenido de hidrógeno en los conductos que conducían a las turbinas. El flujo repentino de gas impartió suficiente energía de rotación a las turbinas para permitir que se llevara a cabo el resto de la secuencia de arranque. Gracias al conducto de derivación abierto, la velocidad inicial de la turbina LOX se retenía un poquito. Una vez que el motor detecta la descarga exitosa del tanque de arranque, abre la válvula de oxidante principal. Al igual que la válvula de combustible, ésta tenía una válvula de secuencia que se abría cuando el mecanismo principal se había movido a una posición determinada. Cuando el LOX comenzó a fluir bajo la presión de su tanque, la presión de helio en la válvula de secuencia abrió las válvulas propulsoras del generador de gas. Al mismo tiempo, la válvula de derivación de la turbina LOX comenzó a cerrarse. Sin embargo, un orificio en la línea de helio a la válvula restringió la velocidad a la que se cerraba, de modo que la velocidad de la turbina LOX aumentaría de manera controlada a medida que la derivación se volvía menos efectiva. Tanto el LOX como el hidrógeno entraron en el generador de gas donde las dos bujías del interior iniciaron su combustión. A medida que se quemaban los propulsores, prodigiosas cantidades de gases de escape corrían a través de los conductos hacia la turbina de combustible y después de eso hacia la turbina LOX. El aumento de velocidad de las bombas hizo que las presiones de los propulsores aumentaran bruscamente. Tanto el LOX como el hidrógeno comenzaron a rociarse la cámara de combustión desde los 614 orificios coaxiales de la placa de inyección para ser inmediatamente encendidos por la llama que emanaba del ASI. A medida que las turbobombas aumentaron su velocidad de trabajo y el empuje del J-2 se acercó a su nivel operativo, se activó un interruptor Trust-OK que indicó a la unidad de instrumentos, a los astronautas en la nave espacial y a los controladores en tierra que el motor había alcanzado su potencia de salida diseñada. Cuando el motor estaba en funcionamiento, se agotaba el temporizador que había estado manteniendo las bujías en marcha. Ya no necesitaban proporcionar una fuente de ignición porque el motor continuaría funcionando hasta que se ordenara que se detuviera. Y esto nos lleva al apagado del motor. Tras recibir la orden de la unidad de instrumentos del Saturno para que el J-2 se apagara, se iniciaba una secuencia de operaciones que comienza cerrando la válvula LOX principal y poniendo en marcha otro temporizador. Otras operaciones simultáneas incluyeron una purga con gas helio del domo y los inyectores del generador de gas y la abertura del bypass de la turbina LOX para reducir la eficacia de la bomba. A continuación, se cortó la alimentación del LOX al ASI y se cerró la válvula de combustible principal al mismo tiempo que se abría una válvula de cierre rápido. Esto liberó la presión de helio de la mayoría de las válvulas del motor, lo que les permitió cerrarse bajo la presión del resorte. El generador de gas dejaba de producir energía para las turbinas en cuanto se eliminaba su suministro de propulsor. El final del temporizador cortaba el suministro de helio. Al mismo tiempo, la pérdida de presión de helio permitió que las válvulas de purga del propulsor se abrieran bajo la presión del resorte, restableciendo así un flujo de propulsor de vuelta a los tanques para mantener la baja temperatura del motor, listo para su próximo descendido, si hubiera uno. J-2X A lo largo del programa Saturno 5, el J-2 demostró ser un motor de gran éxito y sentó las bases tecnológicas para el mucho más potente y capaz motor principal del transbordador espacial. En 2005, la NASA inició un programa para construir el motor J-2X, reiniciable para las etapas superiores del Space Launch System o SLS. El J-2X se basa en el mismo principio operativo que el J-2, ya que tiene un generador de gas para alimentar dos turbobombas separadas para los propulsores de hidrógeno y oxígeno. El empuje de diseño, de poco más de 1,3 MN, es un 28% más alto que el J-2 en su forma más potente, con un impulso específico de 448 segundos, una mejora de alrededor del 5%. Este aumento en la eficiencia se debe principalmente a una relación de expansión muy alta de 80 a 1, proporcionada por una gran expansión de la tobera. Aunque el J-2X estaba destinado a derivar del diseño del J-2, cuando se aplicaron los conocimientos, las prácticas y los estándares modernos, era esencialmente un motor completamente nuevo. Tomó prestada tecnología de motores más recientes como el RS-25 del transbordador, el SR-68 del Delta IV y el motor europeo Vulcain que impulsa el cohetearían 5. Desgraciadamente, su desarrollo se ha archivado, ya que la NASA explora otras opciones para las etapas superiores del SLS, incluido el uso del motor RL-10, más pequeño, que ha evolucionado constantemente durante sus décadas de uso hasta casi doblar su empuje. En septiembre de 2022, los componentes del J-2X se subastaron en la web de GSA Auctions, lo que probablemente confirma la cancelación definitiva del programa. Y hasta aquí la historia de este motor. En el próximo episodio hablaremos de la etapa S-2 y cómo casi acaba con el programa Saturno. Pero hasta entonces, levantad la vista del cielo y sed astrofrikis. A más ver.